Cien días de oración Día treinta y cuatro Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová que habita en Sion, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acortó de ellos. No se olvidó del clamor de los afligidos. Salmos 9, 9 al 12 Hoy miércoles 29 de abril del 2020, oremos por los que no tienen voz para luchar por sí mismos o obtener la ayuda que necesitan durante esta crisis. Que Dios nos ponga en el camino de quien más necesita ayuda. Oremos por los niños, los ancianos, los vulnerables y las madres solteras que luchan por sobrevivir. Oremos por las poblaciones de refugiados que acampan en toda Europa, Grecia y otros países del mundo. Que Dios provea suministros para sus necesidades, para el cuidado de la salud. Que puedan ser respetados sus derechos como seres humanos. Oremos por fuerza y rehabilitación continua para aquellos que se han recuperado del coronavirus. Roguemos por su curación total y que tengan fuerza para volver a la vida normal. Cien días de oración Goal Salmos 11, 3 Goal Salmos 11, 3 Sincronización Maravillia ATT Gracias.